¡Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza! ¡Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano! Bienvenidos a nuestra escuela y que lo disfruten del trabajo de los niños juntos con sus maestros. Muchas gracias. Viene con expectativas de servir a los niños de este país de buscar, de continuar el trabajo. Que se viene haciendo, de reenforzarlo, de apoyarlo y también de explorar otras oportunidades. Porque uno viene de otras experiencias y lo lindo de este trabajo es que apoyando el trabajo que se está haciendo se pueden ver otras avenidas de trabajo. Lo que he visto de estas dos escuelas, Mandela, realmente ha sido muy grato. Entiendo que lleva ya unos años este programa, que ya se suman más de 60 escuelas en todo el país, salvo creo que en dos departamentos. Y lo que vi hoy es lindísimo, la verdad me ha llenado el corazón. Vi el ejemplo lindísimo de cómo todo tipo de niños con discapacidad y sin discapacidad pueden aprender, tienen el derecho a aprender, ¿no? El derecho a aprender de todos los niños en acción. Dos desafíos, expandir las escuelas de Mandela a todas las escuelas primarias, pero cómo hacer que los liceos en la escuela secundaria estén preparados también para trabajar con niños con discapacidad, niños con discapacidad y hacer todo este trabajo de inclusión, ¿no? Frente a niños que tienen capacidades diferentes, algunos chicos con discapacidad muy evidente, de ceguera o de trastorno de la personalidad, hay un hacer del maestro, una cuestión de piel, de estar al lado, que eso genera un clima de acogida, un clima de respeto y de trabajo compartido en todos los niños. La escuela no solamente construye ese espacio de tolerancia, sino que además va generando a nivel de la sociedad visiones y sentimientos que son una contracultura en relación a prejuicios que están instalados. Eso es lo que me parece que trata de transmitir Mandela, ¿verdad? Es decir, poder dar cuenta que hay historias, historias vitales de alguien que llega a la presidencia de la República, siendo uno de los diferentes que fueron estigmatizados. Es decir, yo creo que lo de Mandela es básicamente el mensaje del sí, se puede, y se puede en tanto se tenga convicción, alegría, trabajo cotidiano. Para nosotros es emocionante siempre venir a las escuelas, ver el trabajo que hacen las maestras, los maestros, los funcionarios. Hoy decía Luz Ángela, hay mucha profesionalidad, decía en un salón, pero acá se nota que hay mucho amor y que es ese combustible que mueve la educación en cualquier parte, y también en nuestras escuelas públicas. Y francamente hoy, yo creo que nos vamos de todo el equipo que venimos hasta aquí, sorprendidos muy gratamente del avance de este proyecto, el terreno, todos los departamentos del país. Lo de hoy ha contribuido mucho, mucho, mucho a la reconciliación, con la alegría, con lo que debe ser esencial en la vida que es el amor. Gracias.